El conductor de un informativo en Ciudad Juárez, Arturo Alba Medina, fue asesinado a balazos el pasado jueves 29 de octubre. El famoso presentador de noticias tenía 49 años y dos hijos. El asesinato ocurrió durante horas de la noche, cuando Alba terminó su presentación televisiva. El periodista mexicano recibió 11 impactos de bala cuando se encontraba dentro de su vehículo. Luego de su emisión nocturna, fue sorprendido en la colonia de Hidalgo por sujetos aún desconocidos. Toda esta información fue declarada por la Secretaría de Seguridad Pública, ya que fueron los primeros en presentarse en el lugar del asesinato. Actualmente México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Arturo Medina se sumó a la lista de informadores asesinados del país. Javier Corrales, máxima autoridad de Chihuahua, mencionó de cobarde este asesinato a través de sus redes sociales. El gobernador aseguró que la fiscalía está realizando todos sus esfuerzos para descifrar quiénes fueron los responsables de estas acciones. En su mensaje, Javier Corrales también mostró sus condolencias ante la familia del periodista Arturo Alba Medina. Arturo era una persona que siempre ha destacado entre los suyos y se ha comprometido al máximo con su carrera, dijo el gobernador. En la actualidad, México ya registra 135 asesinatos de periodistas. 124 son hombres y 11 son mujeres. El pasado jueves, Arturo Alba Medina se sumaría como el 135 de la lista. Las autoridades reconocieron el cuerpo de Arturo Alba Medina gracias a la identificación de prensa que portaba en el vehículo. La identificación mostraba a Arturo como parte del grupo multimedios. Aún se espera más información sobre el acontecimiento por parte de los cuerpos de investigación.